Música Linda cubana, pachanga se llama Linda cubana, pachanga se llama Linda cubana, pachanga se llama Si muere la carretera china no me pongan flores Si muere la carretera china no me pongan flores No me pongan flores No me pongan flores No me pongan flores Música Cabo de la guardia siento un tiro Ay, que me han herido Cabo de la guardia siento un tiro Ay, que me han herido Cabo de la guardia siento un tiro Ay, que me han herido Música Acelera Pedro, acelera Acelera y pon la primera Acelera Pedro, acelera Acelera y pon la primera Música Música A la voz de nuevo se va a robar un gran Música 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 Ponme la mano aquí Música Marcorina Marcorina